Y ahora, suelta racional Yurimaguas, con sabrosura ¡Arriba, Perú! ¡Bailalo, bailalo! ¡Baila el limoncillo! Y quiero en Perú un saludo muy especial para la gente de Lamas, para mi querido Poli ¡Oye! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Sí! Voy creyendo en el amor Yo te amo a ti de verdad Ay, gozando se debe hacer Porque más, por lo menos es Por ahí no, por ahí no Me por nací por aquí Por ahí no, por ahí no Siento mucho, así no es Báilalo, báilalo Para mis amigos de Gaspisapa Y como lo dicen los potrillos del amor Bailar y gozar ¿Con quién? Con tu hija Ay no, no, no Mi amorcito ¿Qué pasó mi amor? Lo siento mucho Por ahí no volvó Voy creyendo en el amor Yo te amo a ti de verdad Ay gozando se debe hacer Pobre que pasco con miedo es Por ahí no, por ahí no Me torno así, por aquí es Por ahí no, por ahí no Siento mucho, así no es Y como lo bailan nuestras lindas charapitas Por ahí no, por ahí no, por ahí no Por ahí no, por ahí no Me encuentres Y univacínate Por ahí no, mi amor Por ahí no, por ahí no Por ahí no, por ahí no Saludito por ahí Que me da saludo Y especial Saludito por ahí no Chau ¡Gracias!